Los casos de personas fallecidas por COVID-19 en El Salvador se mantienen al alza. En las últimas 24 horas, nueve personas perdieron la vida, mientras que en julio, del 1 al 24, se registró el deceso de 169 pacientes, una cifra mayor a meses anteriores. Mientras que personas entre los 20 a 39 años continúan siendo el rango con mayor casos positivos. Los casos, la cantidad de casos pasaron de 125 a 170 y ahora estamos en 270, son 100 pacientes o 100 casos positivos más de lo que usualmente se veían a diario. Esto va a traer consigo incremento en la cantidad de pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos y por ende también va a tener un incremento en la cantidad de pacientes que tienen una letalidad y es su parte de que todos los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos pueden llegar y con ventilación mecánica pueden tener un pronóstico del 50% de letalidad. Según el titular de salud, la mayoría de fallecimientos son personas que superan los 50 años y con enfermedades. El orden de priorizar era aquellos grupos que tenían más facilidad de tener una complicación y específicamente la mayor de todas es de tener la muerte. Ahora, ¿qué observamos? Que hicimos todo el grupo de priorización, pero hay gente de esos grupos que no ha decidido irse a vacunar. Entonces, esto nos genera que el incremento de las letalidades sean de grupos de personas que pudieran haber estado protegidos ante la enfermedad y que no hubieran perdido la vida si hubieran recibido su vacuna. Ya son más de 9 millones de vacunas que se tienen en territorio salvadoreño que han llegado en 24 lotes. El último en llegar es un millón de dosis de la farmacéutica Sinopharm de China. Ese es un informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.